Y le damos la bienvenida a nuestra campeona, porque ella seguirá siendo campeona para nosotros y congresista de la República, Paloma Loceda, que está con nosotros. ¿Cómo está, Paloma? Buenos días. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá en su programa y poder hablar sobre temas positivos como el deporte. Efectivamente, temas positivos como el deporte. Lo dice bien claramente Paloma Loceda. Qué bonito sería que nosotros, lejos de estar comentando de gracias, cosas así un poquito cruentas que se dan en el país, estudiamos con una situación alabueña de resultados positivos y alegrías que este pueblo, que nosotros necesitamos. Entonces, dice bien Paloma, hablar del deporte. Y el deporte es una actitud humana que lejos de separar a las personas las debe juntar. Es una acción fraterna, ¿no es cierto? Y Paloma Loceda lo sabe bien como deportista, como campeona que es. Y luego vamos a hablar también, porque ella está dejando de lado lo que más quiere, que es la motonáutica, donde es campeona mundial, tres veces por dedicarlo a su trabajo congresal, donde para ella es toda una historia que seguramente tendrá tiempo para relatarlo a sus hijos y en el futuro de cómo ella integra un grupo congresal de lo más despiadado que ha habido en los últimos años en el Perú, con excepciones, sin duda, entre las que se encuentra Paloma, a quien conocemos en su transparencia como deportista y como persona. Paloma, lo que nos asiste y la invitación que te hicimos justamente esta mañana al programa es para hablar de deporte justamente, hablar de deporte justamente. Se está en estos momentos para nosotros creo que es algo muy importante para el desarrollo y salir de este encasillamiento que tenemos es precisamente la creación de un ministerio del deporte donde se puede evolucionar hacia el futuro. ¿Cuál es tu criterio, tu pensamiento? Porque luego están nuestros compañeros que seguramente también tendrán otras preguntas similares. Claro, bueno, sí, este es un dictamen que se aprobó en la Comisión de Educación en el periodo 2017-2018, en el tiempo que yo tuve la oportunidad de presidir. Fueron iniciativas legislativas de tres grupos parlamentarios y a mí al presidir la comisión me correspondía dictaminar y se apoyó. Se apoyó porque, bueno, si bien había mucha crítica en torno a la burocracia que se podría generar en relación a un ministerio, había propuestas como, por ejemplo, el de elevar al Instituto Peruano del Deporte a rango ministerial. Porque, ¿qué ocurre? Que en este momento, cuando hay consejo de ministros, no hay una persona del IPD o una persona vinculada directamente al deporte que se pueda sentar en la mesa y hablar de este tema, ¿no? Como está debajo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación de por sí es tan complejo y es un sector que tiene huelgas magisteriales, al final el deporte termina siendo dejado a la cola, ¿no? Termina siendo dejado de lado. Y también lo que hemos visto es que muchas veces falta articular mucho entre sectores, falta coordinación entre sectores. Porque el deporte no es solamente lo que está dentro de las competencias del Instituto Peruano del Deporte, sino que tenemos, por ejemplo, otras actividades como eventos deportivos que ayudan a la promoción del turismo. Entonces uno habla con el Mincetour, porque ellos deberían también participar como cuando, por ejemplo, se dan eventos como el Rally Dakar. Y hay espacios en los que el Instituto Peruano del Deporte le echaba responsabilidades al Ministerio, al Mincetour y viceversa, ¿no? Nosotros no, no vemos deporte, nosotros solo vemos turismo. Entonces hay temas que se tiene que coordinar entre distintos sectores y sí sería necesario ver cómo reestructurar en general el sistema deportivo nacional con una visión más amplia también. Por supuesto, visión de futuro. Pablo, buenos días, bienvenida. Yo te he escuchado hablar que tú te metiste a la política porque veías muchas dificultades dentro del deporte. Y una era que cuando tú fuiste campeona no te querían dar los laureles deportivos porque decían que tú no pertenecías al sistema deportivo, que tu federación no estaba incluida en la federación interna. Para mí eso siempre me ha parecido una gran tontería, ¿no? Porque el deportista, y eso nos ha pasado también, tenemos un amigo en común que es Marco Morón, que también fue campeón mundial de karate y también está en la misma situación y así muchos, muchos atletas. En realidad, lo que yo quería preguntarte es, tú dentro del sistema deportivo, dentro del Congreso, ¿te has sentido, digamos, cómoda? ¿Te has sentido que tú podías hacer más cosas por el deporte? ¿O ves que es muy difícil hacer esos cambios que tú te imaginaste que podías hacer? Bueno, yo entré con mucha ímpetu, ¿no? Con mucha intención de hacer cambios. En un año pudimos hacer lo que ningún otro congresista vinculado al deporte había hecho antes, que fue atrevernos a revisar la ley de promoción y desarrollo del deporte para tratar de actualizarla, porque hasta ese momento teníamos una ley del deporte que no había sido actualizada desde hace 14 años. Había tenido algunas modificaciones, algunas correcciones muy pequeñas, pero no había sido, no había un cambio sustancial, no había sido totalmente revisada. Es ahí que nosotros empezamos a convocar a las federaciones deportivas, a los deportistas, a los gobiernos regionales, a las Fuerzas Armadas. Empezamos a invitar a todos los actores que están en este momento incluidos en el Sistema Nacional del Deporte. Y en conjunto empezamos a hacer aportes y se propuso una ley general del deporte. Sí era el tema donde uno ve que se va contra la pared es cuando empiezan a salir los intereses de todos lados, ¿no? Porque uno empieza a escuchar a todos, de buena fe, escuchas a todos y luego ya vas armando tu propio criterio, vas viendo si esto me parece positivo, hay puntos que puedes considerar y otros que no, que evidentemente ves que hay gente que quiere jalar las cosas hacia su lado, ¿no? Y ahí después que, por ejemplo, de pronto cuando quisimos aprobar el dictamen de la Ley General del Deporte, sí vinieron muchos congresistas a la comisión, como nunca se interesaron, no eran de la comisión y se interesaron para detenerlo porque había muchos intereses en relación al fútbol, ¿no? Entonces, ahí sí me sorprendí, fue increíble, ¿no? Cómo por un lado podías trabajar un año para actualizar una ley a favor del deporte en general y cómo se podía parar por el interés de una sola disciplina deportiva. Y sin embargo, cuando se saca esa ley del fútbol para aislarla, de fortalecimiento del fútbol para aislarla del sistema deportivo nacional, ahí sin dictamen ni nada se aprobó pues directamente en el pleno del Congreso, ¿no? Entonces, sí son cosas que uno ve que es difícil hacer las cosas correctamente en nuestro país, ¿no? Paloma, cuando usted, perdón Raúl, cuando ustedes concibieron esta nueva ley del deporte, ustedes presupuestariamente en cuánto pensaron, o sea, cuánto creían ustedes en ese momento que debería invertirse en deporte. No, ahí no se plantearon presupuestos. La ley te da un marco general, te da un marco general, te da algunos lineamientos, pero al final esta es trasladada siempre ya al Poder Ejecutivo y ellos son los que hacen el presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto actual del IPD son 300 millones. Los Juegos Panamericanos han costado 4.100 millones, si no mal no recuerdo. Sí, 1.200 millones de dólares. Entonces, el presupuesto, si se mantiene el próximo año, no va a servir ni para limpiar este navideño. No, 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 no olvides. Entonces, hay que pensar en un presupuesto que no se consuma en gastos corrientes, sino que se vaya también al fomento del deporte. O sea, ¿cómo podría plantearse eso en una ley o cómo podría plantearse eso al Ejecutivo para que lo cristalice? Claro, por eso es que ahora ya van a terminar los Panamericanos, ¿no? Ahora estamos por empezar los Juegos para Panamericanos, pero ya, bueno, en menos de un mes yo espero ya que el Ejecutivo defina cómo, a cargo de quién va a estar toda esta responsabilidad, porque el IPD como está ahora, uno no cuenta con los recursos, habría que ver también si es que están preparados para poder sobrellevar toda esta infraestructura. Lo que tengo entendido es que le van a asignar algunas federaciones para la administración, pero igual las federaciones deportivas hay... De lo que recibe una federación, el 40% de lo que recibe debería ser invertida en fomento al deportista, vinculada al deportista. ¿Se lo está haciendo? No creo que se esté haciendo eso. Se gastan mucho en eventos, en cosas, en actividades, pero al deportista lo tiene. Y yo en eso quería decirte, o sea, en la ley que tú estabas promoviendo pusiste como fundamental al deportista, porque la ley, la 21.036 y todas las modificaciones no piensan en el deportista, hablan de todo menos del deportista. Y ahí es el enfoque que yo quería preguntarte. O sea, necesitamos hacer una ley basada básicamente en el deportista, que es la base fundamental de cualquier federación, ¿no? Sí, esa fue una problemática que vimos y justo también de lo que nos observaron cuando pudimos conversar contigo y con otras personas vinculadas al deporte, en que los recursos que se asignan a las federaciones deportivas muchas veces no iban directamente para el deportista. Entonces había federaciones deportivas que de pronto el 80% del presupuesto lo empleaban en comprar equipos, en organizar eventos deportivos, y uno decía, ¿para qué hacen esto si no tienen ni para darle un sol al deportista para que se compre la zapatilla? ¿Por qué están haciendo esto? Entonces, lo que vimos fue poner por ley que como mínimo un 40% de los recursos asignados a una federación deportiva se sustente que estas actividades iban a ir directo a favor del deportista, ¿no? Podía ser en sus viáticos, sus pasajes aéreos, la inscripción a sus competencias en el extranjero, y ver realmente de favorecer al deportista en general. Y bueno, felizmente lo logramos hacer porque después de que ocurrió todo este tema con esta experiencia en relación a la ley general del deporte que quisimos actualizar, lo que hicimos desde mi despacho fue, ya, no vamos a ser tan ambiciosos, de hacer todo un cambio enorme en una ley tan grande, donde al momento de dictaminar no necesariamente va a depender de nosotros lo que vaya en la ley y que nos metan pues temas que no estaban considerados. Entonces, lo que vimos fue, vamos a ir de a pocos, ¿no? Entonces, presentamos otros dos proyectos de ley, uno que era para incluir a las personas con discapacidad dentro del sistema deportivo nacional, que no estaba eso actualizado en la ley, no estaban ellos considerados. Entonces, se hizo este proyecto y aparte se presentó otro proyecto de ley para potenciar el talento deportivo. Entonces, con el título de ley para potenciar el talento deportivo es que incluimos este tema del 40%, para que el 40% de las subvenciones como mínimo fueran directamente asignadas a actividades del deportista, para que también hubiese una visión más amplia dentro de los objetivos del Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Que no solamente todo era también infraestructura deportiva, sino que también ellos tenían que ver de promover otras actividades deportivas con los gobiernos regionales, porque hay otros deportes, promoviendo deportes según el tipo somático de la región, según las zonas geográficas también, porque a veces todos quieren armar su canchita de fútbol, todos quieren tener su estadio, pero de pronto tienen un río inmenso y puede servir para la práctica del canotaje y no tienen esa visión de incorporar otras actividades, ¿no? O pueden hacer downhill, deportes más de aventura, que tenemos una geografía maravillosa para poder promocionarlos, ¿no? Entonces la idea era ampliarle la visión al IPD y bueno, felizmente esos sí se pudieron promocionar con lo que quería impulsar y salieron rápido, ¿no? Al final, con la confianza que también se ha podido construir en el Congreso, tuve el apoyo para poder sacar adelante estos proyectos de ley. Paloma, buenos días, bienvenida a Super Deporte. En concreto acá en el tema federativo hay unos problemas que hasta ahora no se resuelven. Estamos hablando del año 2002, si no recuerdo, y a la fecha seguimos con federaciones, con grupos de trabajo, algunos casos encontrados, porque son inclusive en un mundo de dirigencia del chico, todos los deportistas y dirigentes se conocen, ¿qué hacemos ahí? Y finalmente acá la consulta vendría a ser, ¿es el IPD que va a regir con las federaciones o es el Comité Olímpico Peruano? Porque la verdad es que ahora yo estoy en la nebulosa y no sabemos a qué lado vamos. Claro, ese es un tema que también habíamos planteado en el primer proyecto de ley para ver quiénes eran los que debían de tomar las decisiones, ¿no? Quienes estaban dentro del consejo que debía de tomar las decisiones porque sí se veía que se repetía continuamente al Comité Olímpico. Y eso vamos a tener que revisarlo desde la ley porque ahora está como está hace 14 años, ¿no? Con esa gran influencia. Señorita, bonicista, buenos días, la saluda Carlos Mauri. Quiero decirle varias preguntas, mire, nosotros estábamos con mi amigo Luis Salazar, Ulímpico y otros amigos más, desde el 99, 1999 le hablo, en una lucha frontal contra los malos manejos que han habido en el deporte. Independientemente de la parte personal, nosotros siempre hemos criticado la gestión, ¿no? La gestión de los dirigentes. Yo hasta ahora veo, han pasado casi 20 años prácticamente, ¿no? Luis, 20 años prácticamente, ¿no? Inclusive voy a traer unos audios de esa época para que los pueda pasar a don Raúl en el programa. Este, siempre la fuente del problema ha sido los malos manejos, ¿no? Los malos manejos, otra situación que hay anómala y a mí me extraña que no lo vean, ¿no? Y hay denuncias por doquier de diferentes disciplinas deportivas, gente que llega al cargo con sentencia. Si la ley dice claramente, como Padruto no haber sido y fue, ¿cómo es posible que lleguen a federaciones personas que han sido condenadas por delito doloso? O sea, eso es una cosa que a mí no me entra en la cabeza, que los congresistas y sus asesores no se den cuenta que eso no puede ser, que eso va, es un contrasentido a la ley. Entonces, si de ahí no se respeta, miren todas las personas que llegan inescrupulosas al deporte. Yo he sido parte de un grupo de trabajo. Cuando yo vi que no tuve el apoyo, cuando yo vi que el documento no me lo daban como lo necesitaba, di un paso al costado, que es lo que uno tiene que hacer por su disciplina, ¿no? Yo no tengo ningún interés personal. Pero siempre he visto delito doloso, malos manejos. ¿Por qué no ponen unos candados de tal modo que los pasajes los compre el IPD? Que los ciertos manejos los haga directamente la institución. Yo creo que eso sería una solución. Si vamos a poner un ministerio del deporte, tiene que haber un área específica de compras, compras de pasajes, de buzos, de materiales deportivos. Con eso se evita el manoseo del dinero y solamente ya los viáticos directamente a los dirigentes. Quiero intervenir ahí porque me has hecho acordar que yo vi un presupuesto del Comité Olímpico Peruano que un buzo costaba 400 dólares. Si yo tengo ese presupuesto, un solo buzo costaba 400 dólares. Dime usted en qué país vivimos que un buzo te puede costar 400 dólares. Yo tengo la resolución. Claro. El gasto que se ha hecho, ahí te das cuenta cómo le sacan la vuelta a la plata del dinero del porte. Porque el interés, señorita congresista, es ese. Es el manejo del dinero. El día que no manejen el dinero, van a tener que poner avisos en los periódicos buscando dirigentes. Ese es el problema. El problema es el manejo del dinero. La gente que ponga... Yo entré al grupo de trabajo, había tres, cuatro, había uno como perro rabioso ladrando en su Facebook. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés del manejo? Yo no he manejado nada. Ni pretendía manejar nada. Yo quería reordenar mi federación. No se pudo. Mi federación es el ajedrez. No se pudo. Ha ido Ingrid Aliaga ahí. ¿No es cierto? Un de ustedes, ¿no? Todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, había una serie de problemas en el ajedrez, por decirle, tantos problemas. Y finalmente, ¿el fondo cuál es? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el afán, no? De estar al cargo. Yo creo que el recurso público debe ser bien fiscalizado, bancarizado, ¿no, Luis? Bancarizado debe ser el recurso público. Yo creo que ahí ustedes harían un gran aporte si ponen los candados. Pongan los candados y va a ver usted que los dirigentes van a escasear. Pongan los candados. Claro, nosotros lo que vimos es que la situación que hay actualmente, bueno, en las federaciones deportivas y que muchas veces no permitía, por ejemplo, conseguir un presidente de federación o que alguien postule, era este requisito de tener el título universitario. Entonces, bueno, nosotros dijimos ya, no le vamos a reducir requisitos, acá no vamos a reducir nada, pero sí vamos a ver que quien se encargue de administrar el dinero, quien se encargue de la administración o de la contabilidad de la federación deportiva, a esa persona sí ponerle ese requisito, que tuviese una carrera vinculada a administración o a contabilidad. Pero perdone, perdone, a ver, pero qué garantía hay, yo no estoy hablando en el título personal, pero qué garantía hay de que tenga o no tenga el estudio, si hay gente con maestría, con postgrado, con estudios en el extranjero igual del INQUE, entonces yo creo que no va por ahí. Nos íbamos ahí por un lado, porque veíamos, por ejemplo, que había federaciones, que ¿quién era el que manejaba los recursos? Ah, la secretaria, que de pronto era una amiga, una prima, una persona sin... nos íbamos por el lado que tuviera el profesionalismo para poder llenar la documentación correctamente, ver el tema administrativo desde un punto de vista profesional. Pero si son recursos del Estado... Pero claro, el tema de la ética, de la ética de las personas... Sí, pero ya se veía que la ética no funciona, pues señorita, entonces... Agregamos nosotros un capítulo a la ley, la que no pasó, la que se tumbaron, le habíamos agregado todo un capítulo vinculado a la fiscalización de los recursos. A que cualquier entidad deportiva, cualquier federación deportiva que tuviera, que administrara recursos del Estado peruano, tenía que ser abierta a una fiscalización. Esto fue uno de los que no les gustó a los amigos del fútbol, ¿no? Por supuesto. Entonces, y a ninguna federación, porque ahora uno quiere entrar a... Viene una deportista como Ingrid, viene una deportista de cualquier disciplina deportiva, y uno llama a los presidentes de las federaciones deportivas y nos dicen, un momento, nosotros somos autónomos, somos privados. Pero recursos del Estado. No se pueden meter... Pero recursos del Estado. Sí, en el tema de los recursos públicos, sí se debería de poder fiscalizar. Y es más, en las funciones del IPD sale, dentro de las competencias del IPD sale, que ellos siguen esa posibilidad de fiscalizar. Pero, ¿qué pasa? Que actualmente no cuentan con los recursos y no están cumpliendo exactamente con esa función. Y ahí el tema es el que siempre yo me pongo a pensar. ¿No habrá algún mecanismo para decir si las federaciones deportivas son totalmente independientes o hacerlas estatales? O sea, ¿por qué? Porque habiendo esa doblea, es lo que tú dices, es correcto. Siempre dicen, los presidentes dicen lo mismo. Dicen, ok, sí, yo recibo plata del Estado y te doy cuenta de la plata que tú me das. Pero no te metas ni en la plata del Ministerio ni me dices cómo hacer, como ellos hacen y les hacen. Para algunas cosas sí. Pero hay una contradicción. El dinero del Estado sí, pero el IPD no cumple esa función de fiscalización. Dice 30 días para dar cuenta de los gastos que se ha hecho la inversión. Pasa un año, eso ha pasado en el Comité Olímpico, pero no, se le daba plata, se le seguía dando plata, se le seguía dando plata y no daban cuenta. Y llegó un momento que ahora hay 100 millones de soles que no se sabe dónde están y todo el mundo, no pasa nada, porque todos están... Si son recursos del Estado, debe fiscalizarle al Estado. Y si es dinero, si es dinero público, entonces, ¿acaso el Estado no tiene su logística? ¿No tiene su propia logística el Ministerio? No deben manejarlo los dirigentes, porque la mayoría de federaciones tienen ese problema. No se puede meter a todos en el saco, por supuesto. Yo ya lo hago solamente de la gestión, ¿no? Pero lo que usted ve siempre va a ser, acá el programa, que es el único que saca denuncias, siempre es malos manejos. Siempre es malos manejos. ¿Por qué? Porque ahí está el arca abierta. Y yo creo que deberían de establecer candados, mecanismos para que el IPD, que tiene también su parte logística, compre los materiales. Y pasajes y todo lo demás. Sí, antes que responda a Paloma, con el permiso de ella, vamos a una pausa comercial. Sí. Y le rogaría a nuestros amigos que se discutivan y hacerle la pregunta, porque si no ampliamos los comentarios y... No avanzamos. No avanzamos, porque queremos escuchar a Paloma Noceda con todos los... Nos tocan las inquietudes nuestras, que solamente recogemos la opinión del público y se la estamos vertiendo a nuestra amiga congresista. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la pausa y volvemos. Saca, 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 saca. Si me permiten, para hacerle la pregunta a la congresista, agradeciéndole nuevamente su gentileza en las coordinaciones y todo lo demás, dentro de esta génera tarea que debe tener. Aparte, primero, creo que es importante solidarizarnos con las situaciones incómodas que ha tenido en el Congreso, que espero se hayan resuelto, ¿no? Ahora que, por supuesto, tenemos que celebrar que la mujer esté participando en diferentes actividades, como le corresponde, además, de la vida cotidiana del país, hay que también relevar, pues, la defensa de su integridad en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Un poquito sobre este desarrollo de la ley y esta propuesta. Lo que quería consultar es, entiendo que sí, pero más o menos se ha podido hacer una comparación con algunas otras leyes de otros países. Por ejemplo, por los resultados, lo digo, España debe tener una ley bastante desarrollada, Colombia también una ley que le permite, seguramente, el soporte que le está dando brillantes resultados desde hace algún tiempo. ¿Se han revisado algunos puntos ahí? ¿Qué cosas se pueden haber tomado o no para incorporar a esta propuesta de ley? Bueno, sí, siempre que se hacen propuestas de ley se revisan modelos de otros países y sí tengo entendido que más bien la ley vigente tiene mucho de la española, ¿no? Bueno, cuando se propuso este proyecto de ley, estuvimos en la transición en Colombia que iban a pasar de Coldeportes hacia un ministerio. Sabemos que ahora recientemente ya se concretó. Entonces, me imagino que deben haber habido cambios. Tenemos que actualizar toda la información. Y vamos a empezar de nuevo de cero, ¿no? Pero ya tenemos ya toda una base armada, pero vamos a empezar de nuevo de cero a ver que... Yo me inclinaría más a ver qué están haciendo en Colombia, ¿no? En países más cercanos. ¿Y a qué le sabe este momento del fútbol que estamos hablando? O sea, fútbol y deporte en crisis. Y esto pudo haberse resuelto cuando usted estuvo al frente de la Comisión de Deportes y Educación. Sí, la idea era que hubiese un debate transparente. Que si bien ellos tenían distintas preocupaciones que eran válidas, de repente, ¿no? Por ejemplo, una de las preocupaciones eran que los colocaran como funcionarios públicos cuando ellos no eran funcionarios públicos. Y entraba entonces la Contraloría y eso era una situación que los incomodaba de alguna manera. Esos eran temas que se podían debatir, ¿no? Pero ahora mismo son funcionarios públicos por delegación. Por delegación. Por detención. Así es. Por detención. Por cuando salen, sobre todo cuando salen en el extranjero. ¿Por qué manera? Pero ya no, porque ya están fuera de la ley. Sí, están, se tendría que, pero yo no sé si alguien ahí ya se atreva en el Congreso. Ya ha habido un par de congresistas que lo han propuesto. Se tendría que simplemente derogar esa ley que salió mal, ¿no? Pero dudo mucho que... Es bien difícil. Mi pregunta era, y basado también en lo siguiente. Todas las federaciones deportivas, si bien están construidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, no se puede comparar una federación, por ejemplo, de volei o de fútbol, con una federación de ajedrez o una federación de motonáutica, ¿no? Hay una gran diferencia. Hay federaciones muy grandes, que tienen ligas departamentales, provinciales, y hay federaciones que actualmente son las que tienen tres clubes. Y no puede ser que reciban más de presupuesto que otra federación que tenga... O sea, a lo que voy es, debería haber dentro de la ley, y analizar qué federaciones son colectivas, que mueven esto, grandes, medianas y chicas, y basadas en que no pueden ser todas las mismas federaciones iguales. O sea, no sé cuál es tu... Claro, no, ahí se asignan distintos presupuestos, ¿no? Yo tengo entendido que el IPD hace la asignación según los resultados de las federaciones deportivas y según el número de deportistas que tienen ahí registrados. Por ejemplo, la federación de motonáutica, que es pequeña, yo veo que es de la que menos recursos recibe, ¿no? Cuando recibió más fue porque se lograron los títulos mundiales y supuestamente como premio al año siguiente les daban un poco más. Pero igual son presupuestos mínimos que con las justas me imagino que alcanzarán... La federación de atletismo ha recibido más plata que la federación de gole. Bueno, ahí sí sería un tema que... Y yo te voy a decir cómo funciona eso. Si tú estás con las autoridades del Instituto Popular del Deporte bien y con la gente del Comité Olímpico bien, la federación está bien con ellos, te dan presupuesto. Si no estás bien con ellos, olvídate tu presupuesto, y te lo detienen o te lo reducen, porque así ha funcionado. No sé si eso algún día cambiará. Ahí habría que ver si... Habría que establecer el criterio, ¿no? ¿Cuál sería el criterio? Habría que dejarlo muy claro, porque el riesgo en el que caemos a veces cuando queremos hacer propuestas de ley es en caer en la reglamentación, ¿no? Entonces, y eso ya no nos corresponde en realidad como legislativo. Pero habría que ver si es que es un tema que realmente está pasando, habría que ver si se pone algún candado, si se pone por tamaño de federación, o sea, en su momento quisimos ver si es que podíamos clasificar a la federación. Claro, porque si fuera por resultados, ahorita deberían darle a la federación de tabla el mayor presupuesto de todos, porque en la federación de tabla ha ganado las medallas que no han ganado otras federaciones en los campeonatos panamericanos, y no se trata de eso. O sea, porque las medallas, sí, claro, ganar una medalla es difícil, máxime en un deporte colectivo, porque la inversión es mucho mayor para tú formar un equipo de fútbol, el fútbol es mucho mayor que formar un atleta de gimnasia, por ejemplo. A veces estás hablando de una sola persona. Entonces, no puedes ver los criterios iguales. Eso pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Él sabe que yo lo conozca. Bueno, en fin. Bueno, parece que tenemos a Fito Palau. ¿Está? Así es, Raúl. Ok. Buenos días. Adelante, Fito, con tu informe. Sí, Raúl. Bueno, estamos acá en la puerta 6 del Estadio Monumental, y no nos han impedido el ingreso, los encargados no saben si hay junto o no es junto, no saben quién es su jefe, pero mejor que escuchemos los del propio notario. Señor notario, una preguntita. Para el programa Superacort, ¿qué se han podido contactar hoy día acá en... Mire, yo, lo que le quiero decir primero, yo no soy parte interesada. O sea, mi trabajo es a todos los momentos interraciales. Simplemente me limito a decir lo que hemos visto. No nos han perdido el acceso, y nos estamos retirando de estar trabajando en constancia en el acta... No, no, en absoluto, ¿no? Es que, bueno, ya simplemente los administradores tendrán que... No son los otros... Aló. Raúl, usted se ha escuchado al notario, que ha dado su versión de lo que él ha contratado, en el sentido de que no han dejado, pues, no han permitido el ingreso a los acreedores. También se encuentra por acá el administrador Humberto de Guía, Guillermo Ferrari, a nadie se le ha permitido el ingreso, y ya todos proceden a retirarse. Es decir, no hubo tal... No hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo... Tal Junta de Acrededores no le han permitido el ingreso a los nuevos administradores, ni tampoco al notario que ha dado fe, justamente se tiene que retirar, porque no los han dejado entrar. En el video que estuve pasando en vivo, la persona que respondía, que no se quiso identificar, que no sabía quién era su jefe, que él decía que era solamente un conserje, acá del Club Ontario Deportes, decía que tenía que esperar que lleguen los administrativos para que le puedan dar una orden. El asunto es que ya son más de las nueve de la mañana, no llegan de una misión. Yo, Raúl, y hoy día es día de partido. Se supone que hoy día tienen que estar preparando todo para el partido, pero no se ve en movimiento. Parecería un día de descanso. Increíble lo que está pasando, la verdad. Esto no merece universitarios, lo cierto. Miren ustedes, una junta que haya sido anunciada. No lo merece la U, porque acá no se está perjudicando su NAP, no se perjudica la Gerenco, no se perjudica la Situción de Desarrollo, no se perjudica el señor Carlos Moreno. Acá se perjudica la U, Raúl. Yo lo dije muy bien. Así es, así es. Qué lástima, la verdad. Bueno, estaremos atentos a que otros acontecimientos se puedan referir a Universitario. El partido con San Martín es hoy a las 8 de la noche, no es cierto, se espera. La afición universitaria, los hinchas quieren ir a alentar el equipo. El equipo está bien, ha ganado sus dos últimos partidos, está en aspiraciones muy serias en este campeonato, clausura de tal manera que... Pero hay incertidumbre, hay incertidumbre. Un detalle adicional para lo que el señor Alejandro le había informado a Enrique Cornejo. La central no se ha puesto a la venta hace dos días. La central se ha puesto a la venta ayer a las 6 de la tarde. Entonces también mucha gente ya decidió de venir porque ya tenía otros planes. Porque la gente, hubo un incertidumbre, si se vendían o no se vendían de entrada, si se jugaban puertas cerradas, se jugaban puertas abiertas. Se han vendido las entradas a partir de ayer y creo que solamente se han vendido un poco más de mil entradas. Bueno. Estaremos a la expectativa, Fito, que otra información nos puedas alcanzar porque tú también te estás retirando ya, no te dejan entrar. Voy a estar unos minutos más porque acá lo veo ya en Ferraria y comentaré algo con él. Y si no hay a Ferraria, porque acá en la realidad no hay nada que hacer, si no llega ningún empleado, parece que hoy día no va a haber un partido fútbol. Esa es la realidad. Bueno. Bien, tenemos a la expectativa, Fito Palau. Ok, gracias Raúl. Muy bien. Miren ustedes lo que está pasando en la U. Pero vamos a dejar el... porque si no nos desviamos. Yo quería hacer una pregunta a Paloma Noceda relacionada con algo que sí nos tiene que preocupar el futuro. Los Juegos Panamericanos fueron hasta un éxito en organización, deportivamente no fue bien. Por supuesto que tienen que irnos mucho mejor en los próximos, pero hay un material. Hemos llegado a la conclusión de que hay un potencial humano realmente extraordinario en el Perú. En materia de organización sí somos capaces. Está demostrado. No somos un país banalero. Somos un país que sí tenemos ambiciones y que sí podemos realizar cuando se hace con transparencia las cosas. Se trabajan con esa misma voluntad y esa entrega por el Perú. No pensado en el tema personal, institucional. Es el Perú la más gran institución que nos tiene a todos nosotros. Pero yo pienso ahora que tenemos escenarios, hay una infraestructura tremendamente importante, pero nos preocupa. Nos preocupa en el sentido si serán aprovechadas adecuadamente estos escenarios. La infraestructura física está, falta la humana, que la tenemos, cuantitativamente somos. Pero ahora, ¿cómo llegamos a conglomerar a todo ese grupo a través, lógicamente, de las organizaciones federativas que tienen que manejar, que manejan el deporte en las diferentes disciplinas? ¿Cómo emplear esos escenarios? ¿Cuál es su criterio, Paloma Noceda? Bueno, yo creo que vamos a tener que ver de mantenerlos en constante actividad, de tener eventos permanentemente, pero va a ser bien complicado. Para la organización de los Juegos Panamericanos, hubo este convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido. Ellos han orientado, han ido de la mano con nosotros en toda la organización, incluso para los eventos, de inauguración, de cierre, para todo han estado. Yo tuve la oportunidad de visitar también algunas sedes de los Juegos Olímpicos en Londres para ver cómo es que están las sedes ahora. Y efectivamente no se ve mucho movimiento, no es que todos los días tengan actividades. Entonces, si bien el deporte, la promoción del deporte, sí pues es una cosa impresionante, si uno va al centro acuático que tienen en Londres, es una cosa maravillosa la cantidad de niños, de jóvenes que están practicando el deporte. Esperemos verlos así, acá. Esperemos ver que realmente se trabaje ya desde las bases, desde los más pequeños, porque incluso nos falta educación física en los colegios. Vemos que hay un tema grave de nutrición, como para exigirle a un niño o a un joven que realmente pueda alcanzar a ser un deportista de alta competencia. Hemos visto en las federaciones deportivas, entonces nos acercaron incluso de la federación de box, que son deportes de contacto, donde había chicas que están con anemia y para prepararse para la competencia las hacen bajar de peso para llegar al peso y si las están con anemia es totalmente dañino para la salud. Entonces, sí, estamos en una situación crítica en la que sí tenemos que tomar acción desde la niñez, desde el tema de la nutrición y una cultura deportiva. Esperemos que sí, estos panamericanos nos hagan cambiar a una ciudad que realmente tenga una cultura de deporte. Yo envié a través de tus asesores un tema de lo que es el entrenador deportivo. En el Perú no existe una ley del entrenador deportivo. Cualquier persona puede ser entrenador en el Perú, de va, que gole, cualquiera. O sea, no hay una ley que regule ese sector. Y hemos visto, pues, muchos problemas de abusos sexuales y cosas tremendas dentro del deporte. Y justo ahora que estoy viendo acá, dice una mirada a la infancia peruana en el Día del Niño. Y hay que preocuparnos justamente de las bases de los niños. Entonces, yo creo que sería una buena opción también incluir en la ley del deporte a la ley del entrenador deportivo. Eso existe en todas partes del mundo. Puedes ir a entrar a Colombia, a ver si en Argentina hay una ley. O sea, ¿por qué tenemos que regularlo? Porque así tendremos mayor seguridad que la gente que está trabajando con los niños está bien capacitada, está certificada, está formada en el trabajo de niños. Porque a veces las academias, lo mismo hemos discutido varias veces en el programa, las academias de fútbol. Que muchos enseñan fútbol por todos lados y no sabemos realmente quiénes son los entrenadores que están justamente trabajando con la base de los que son la niñez. Sí, definitivamente ahí hay un trabajo que tenemos que hacer. Y así como una de las funciones que tenemos en el Congreso es la de fiscalizar y hemos estado yendo permanentemente a ver las obras porque la preocupación en un principio era que no lleguemos a los Juegos Panamericanos porque hace dos años el complejo de Villa El Salvador todavía estaba... Ibas y veías pura tierra. Entonces, sí preocupaba que no pudiésemos llegar. Ahora, bueno, felizmente se ha llegado y ahora entramos en una segunda etapa. Es ahora qué se va a hacer con todo esto, ¿no? Ya desde la Comisión de Educación vamos a tener que citar una vez que pase toda esta fiesta de los Panamericanos que vienen ahora para ver cuáles son los planes que se tienen para poder mantener... Ese es el tema, ese es el futuro, el reto. Por eso es nuestra preocupación. ¿Y ahora qué? ¿Y cuál será el presupuesto? ¿Y cuál será el presupuesto? Porque mantener esos escenarios tiene un costo. Y también los que tienen el IPD aparte, porque ya tenemos... Claro, claro, estos son escenarios nuevos. Se suman. Ya han sumado. Y hay un tema que ha entrado en la agenda y a mí me preocupó bastante, y acá lo hemos señalado, reiterado a veces, que la institucionalidad del sistema deportivo se ha roto por el comportamiento transgresor de autoridades que han estado al frente de los Panamericanos, del Comité Olímpico e inclusive del IPD. Es decir, personas sancionadas por el Consejo Superior de Justicia Deportiva han desfilado, se han tomado, han entregado premios. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, el mal ejemplo ha cundido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la mirada de la congresista Noceda en este tema? Bueno, ahí tenemos que citar a las autoridades, ¿no? Tenemos que citar al presidente del Instituto Perono del Deporte, al mismo Carlos Neuja, a ver qué ha pasado, ¿no? Porque es que se ha permitido, se ha dado cabida a estas personas, ¿no? Podría ser parte de las preguntas que se hagan cuando se convoque o desde la Comisión de Educación, o en la Comisión de Educación también hay un subgrupo de trabajo que es de deporte para ver qué pasó. Es que ya esos son temas que incluso son de criterio, son temas de comportamiento que ya cómo le pones eso en la ley. No, y además es un tema personal. Cómo esa persona va sin sangre en la cara, yo no sé. Es un tema ético, no por principio, ¿no? Claro. Sí, es un tema. Porque si estamos pensando en el Ministerio de Deporte y estas personas forman parte de la dirigencia, oiga, hay que preocuparse porque con estas personas no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Y el otro tema es el tema deportivo. ¿Qué evaluación hace Paloma Noceda de los Panamericanos? ¿Le ha parecido, deportivamente hablando, le ha parecido bien, regular, estamos igual? ¿Cómo está la situación? Bueno, ha sido un evento histórico, ¿no? El número de medallas que se había proyectado, que era de 40 medallas, hemos tenido 39, prácticamente se alcanzó. Tuvimos algunos deportistas que también estaban proyectados, han tenido algunos distintos inconvenientes en las competencias, ¿no? Teníamos a Yuliza Díaz Canseco en la condo, o a Estefano Pesquier en vela, hubo incluso a David Torrens, de atletismo que lamentablemente falleció y que también era una de las medallas que se había proyectado. Pero bueno, también hemos visto otros talentos, otros talentos que nunca los había escuchado y que los hemos podido ver. Yo creo que como evento nos ha unido, ha hecho que realmente los peruanos nos podamos sentir orgullosos de lo que tenemos, de ver que hay gente que tiene la garra, ese espíritu de competencia, de dejar bien al país. Vemos que hay una moral un poco más alta también en el deportista peruano, ¿no? Ver la Alexandra Grande ahí participar con tanta seguridad de que podía ella revalidar su título, ha sido, yo creo que un excelente mensaje para todos los deportistas y para los jóvenes. Como inspiración está perfecto, ¿no? Ahora, realmente si nos comparamos con otros países, por más de que para nosotros sea un número de medallas históricos, igual todavía estamos en la cola, ¿no? Entonces tenemos que ver qué están haciendo Colombia, qué están haciendo... ¿Tú no crees que sería conveniente al margen de ver, claro, terminó los Juegos Panamericanos y Panamericanos, ya en la tranquilidad del tema, declarar el deporte en emergencia en general y hacer una reestructuración nueva, con nuevas cargas en la federación, con una nueva ley, con un ministerio del deporte, y hacer una cosa, empezar una limpieza total, ¿no crees que es el momento de hacerlo? Sí, yo creo que es momento... Bueno, en mi caso lo que me quiero enfocar es a revisar de nuevo toda la ley del deporte, ¿no? Y en ese momento dedicarnos a trabajar con todos, con todos los grupos de interés para ver, de armar juntos una... de actualizar juntos esta ley, ¿no? Y el tema del Ministerio del Deporte sí es algo que va a depender del Ejecutivo, ¿no? Yo espero que, justo ahora que ya se están terminando los Panamericanos, espero que el mismo Presidente de la República vea, pues, que tome una decisión al respecto, cómo es que se va a seguir encaminando el deporte hacia adelante, ¿no? No solamente es la fotografía que nos hemos tomado esta semana, tanto en el Ejecutivo como nosotros en el Legislativo, dándole el soporte a los deportistas, el reconocimiento, sino ver cómo vamos a proyectarlo a futuro. Es un trabajo que tenemos que hacer todos. De acuerdo, no todo es fotografía, pues ese es... Y no sé si tenemos ahí para que escuche Paloma, que solamente lo he escuchado, lo que dijeron en su turno, antes de los Panamericanos, estos dos señores congresistas, hay un tercero que también tiene juego parecido, estamos buscando para poder emitirlo, esto que dijeron antes de los Juegos Panamericanos, se mostraron pesimistas de los Juegos Panamericanos. ¿Lo tenemos ahí? ¿Ah? Pero cuesta 1.200 millones de dólares, es que yo no sé cómo pueden costar esa burrada de plata. Estamos botando la plata, y los Panamericanos no sirven para nada. Yo creo que en todo caso nos olvidamos de los Juegos Panamericanos, que no nos va a traer ninguna ventaja al país. Ahí están, el señor Mulder y el señor Becerril. ¿Qué te dicen? Ahora, ellos estuvieron en el Congreso, ¿no es cierto? Recibiendo, como todos ustedes, a los chicos. Ah, no, ellos no se presentaron. Ellos no se presentaron. Pero la invitación era abierta. Ahora, sí hay que decir que, de los congresistas a los que yo escuché, que criticaron los Juegos Panamericanos, criticaron el tema de la inversión en sí, ¿no? Si nos ponemos en el momento en el que seguramente se han dado esas declaraciones, hemos tenido el fenómeno del niño costero en el 2017. Pero claro, vemos el populismo, ¿no? Porque ves, con el equivalente de lo que vas a invertir en estos Juegos, puedes construir 10 hospitales, 100 colegios. Entonces, si pones sobre la balanza y tú vas a la calle y le dices a la gente, ¿tú qué prefieres, Panamericanos o que construyan 100 colegios? Obviamente te van a decir los colegios o reconstruye Piura, ¿no? Entonces se iba mucho hacia el populismo, ¿no? Ese tipo de declaraciones. Era difícil realmente apostar por los Juegos, ¿no? Yo como deportista siempre apoyé, pero alguien que no ama el deporte, y que viene de otras regiones, porque no todos son de Lima, vienen de otras regiones que están pasando como lo que ocurrió con el fenómeno del niño costero, entonces hay esa indignación, ¿no? Y vemos que hasta ahora Piura se ha destrozado. Entonces, se prestaba mucho para el populismo de hacer estos comparativos. Ese es el tema, pues, el populismo. ¿Por qué los señores congresistas, que se supone tienen una... No, no se supone, sino que tienen una tremenda responsabilidad, porque son electos por todos nosotros, son ustedes los que nos representan. Y me imagino que hacen un análisis, una especie de mea culpa después de haber dicho cualquier cosa al día siguiente, consultándolo con su almohada, dónde cometí el error, cosas que no puedo decir. Uno tiene que medir eso, pues, porque... Eso le puede ocurrir a cualquier hijo de vecino. Puede declarar cualquier cosa, en fin. Pero no es un representante institucional, no es un funcionario, pero un congresista que diga eso me parece irresponsable, la verdad. Sí, había ese tipo de declaraciones, ¿no? Pero sí hay que considerar que cuando empezó este quinquenio, todavía no había nada. Exacto. El ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, incluso parte del pliego interpelatorio que hubo hacia él, fue que por qué no se había hecho absolutamente nada. Dos años. Durante dos años que ya habíamos ganado la sede. Así es, había ese riesgo, pues. Se dijo en ese contexto también esa oportunidad. Y yo también fui uno de los que me opuse en principio en ese tema, ¿no? Porque yo decía, igual que tú, o sea, hay mucha... Además, por los antecedentes, los dirigentes que tenemos, que nunca hicieron bien las cosas. Cuando se hicieron los americanos de Playa y todo, todo fue un desastre. Y entonces no terminaron la vida deportiva en Tujillo y todo, se perdió el dinero, entonces había antecedentes. Entonces habría que escucharlo también a Mulder porque lo dijo, ¿no? Hemos dicho que le vamos a hacer una entrevista también porque lo dijo. Bien, vamos a hacer una pausa comercial para continuar con Paloma Loceda. Paloma, yo creo que Javier tenía... Sí, yo quería hacerle la consulta por el plano político, ¿no? Si ve, o sea, en relación al deporte, ¿no? Si ve que, bueno, siempre las comisiones están enfocadas, por supuesto, en su trabajo y la coyuntura política siempre es dinámica, por decirlo de alguna forma, agradable. Pero esta coyuntura actual me parece con una complejidad tal que no sé si será propicio, o no sé si usted lo ve así, de que se pueda hacer esta revisión de la ley del deporte, por lo menos en este año, ¿no? Con todo lo que está pasando, estos inclusive ya rumores de vacancia, una nueva presidenta cuestionada, ¿no? Marimborgo, de la Comisión de Educación, ¿ve la coyuntura propicia y que pueda tener respaldo o es mejor esperar que se acomode un poquito la coyuntura política? Bueno, creo que va a estar bien difícil que se acomode. Va a estar bien difícil. Desde que hemos entrado no ha habido un día tranquilo, no ha habido un día de paz, así que igual nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando, vamos a organizar las mesas de trabajo, vamos a invitar a todos para poder aportar en este nuevo proyecto y... ¿Has tenido posibilidad de conversar con la presidenta de la Comisión ya? Sí, yo he conversado ya con... ¿Cómo ve su disposición? Con la presidenta de la Comisión de Educación, con Tamara Arimborgo, y sí, me ha dicho que cuenta con... que tiene todo el... que cuento con todo su apoyo para poder sacar esto adelante, ¿no? Yo sé que a ella la han cuestionado por algunas frases que ha dicho en su momento, pero ella ha podido ver el trabajo que hemos hecho nosotros en la Comisión, así que yo creo que sí vamos a tener el apoyo. Una de las cosas que es puntual es que, por ejemplo, hoy para que una federación se pueda inscribir, tiene que tener, primero en registros públicos, tiene que tener el visto bueno del Instituto Perú, pero no del Deporte. Eso para mí, por ejemplo, debería sacarse de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice la norma, o sea, las federaciones son asociaciones civiles sin fin y lujo, se rigen por el Código Civil. Y entonces el IPD, cuando se puso eso, lo puso Dibodos con la congresista Senai de Oribe, eso pusieron para ellos manejar quiénes le daban la autorización para inscribirse y a quiénes no. ¿Qué? Si el presidente era de su agrado, no, ese no, 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 no le des. Y eso se ha prestado mucho para ese tema. O sea, yo quisiera que usted lo piense, lo vea, porque eso ha sido una de las formas también de que ellos controlen siempre a la federación deportiva, porque siempre buscan llegar al Comité Olímpico peruano. Y entonces mantienen a unos sí y a otros no le dan ese derecho. O sea, habría que enfocar. Y por otra parte, mi parte es que quiero decirle, yo presido una asociación de federaciones deportivas del Perú que reunimos más o menos 10, 12 federaciones como patinaje, escala, que son deportes que nadie le da bola, ni siquiera tenemos presupuesto, tenemos chirlín, tenemos danza deportiva, que queremos hacer muchas cosas en el deporte, pero no se nos permite justamente por esto, porque no nos quieren abrir las puertas, no somos amontonados de que no le querían hacer caso, igual. Entonces, debería haber también ese enfoque como hay en Chile. Por ejemplo, en Chile, las federaciones todas están agrupadas en el Comité Olímpico, pero chilenos, sean olímpicas o no sean olímpicas, todas las llaman para mover el deporte. Acá no es al revés. Acá dicen, no, tú no puedes, tú solamente sí. Y entonces ahí quisiera saber si se podría hacer algo en ese aspecto. Claro, sí, tenemos que revisarlo, ponerlo sobre la mesa, ver si es que es mucha argolla, el tema de ver a quién se acepta y a quién no se acepta. Habría que ver cómo está eso en la ley actual y ver si es que hay algo para que permita participar a todas las disciplinas deportivas. Yo quería acotar lo que dice Salazar, es, las federaciones son asociaciones civiles privadas, se eligen por la ley general de sociedades, correcto, muy bien, eso es un sistema privado. Pero la contradicción, Raúl, es, y señorita congresista, es, te reconoce el Estado, correcto, como a una civil privada te reconoce el Estado. No hay una contradicción ahí, o sea, si te reconoce una institución del Estado a una asociación civil privada, ahí está la contradicción, eso deben mejorarlo. Y otra cosa, en España votan jugadores, árbitros, padres de familia, también votan. O sea, yo creo que en la ley deben incorporar a los jugadores también, los jugadores, lo que son los protagonistas, los padres de familia, los entrenadores y los árbitros. Sería un buen aporte, como se hace en España. En España funciona así, por ejemplo. Bueno, se podría ver, ¿no?, que eso ya sería para otras federaciones, porque el fútbol al menos en ese momento está aislado del sistema, ¿no? Y lo primero que me había dicho era del... Ah, que cómo SUNAR, que es una institución del Estado, tiene que reconocer a una, ¿no? Claro, había temas, ¿no?, que, por ejemplo, había federaciones deportivas, que había una registrada con nombres en inglés, por poner un ejemplo, ¿no?, básquet y la otra básquetbol. Básquet, baloncesto, o baloncesto. Sí, y baloncesto. Sí, o, claro, básquet y baloncesto. Entonces, pero, claro, tenemos que revisar, porque como acá la figura es que, por un lado, eres de alguna sociedad, eres privado, un ente privado, pero estás recibiendo recursos públicos, hay que ver bien realmente, tenemos que hacer una mesa técnica con especialistas. Yo, por ejemplo, yo presido en la federación de cheerleading. Acá las personas, muy pocos saben lo que es el cheerleading, el porrismo, la que hacen periodo en Estados Unidos. Y yo soy presidente de la federación panamericana de cheerleading y viajo por todo el continente panamericano. Y en Perú no me dan la chance de... Siendo un deporte, que es olímpico, no me dan la chance. Dicen, ¿por qué? Porque yo estoy vinculado a ese deporte. Entonces, como yo soy la persona que está vinculada a ese deporte, dicen, no, a Salazar no le ven. Me cierran la puerta del Instituto Popular del Deporte, como si yo, no sé, afuera, le cierran... No a mí, le están cerrando la puerta a los deportistas del cheerleading, que podríamos hacer muchas cosas, promover el deporte, no nos dejan hacer. Entonces, ese es lo malo de la situación. Y hay otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, hay unos chicos que son campeones mundiales, tienen récord olímpico, no, récord olímpico, no, récord mundial, armado del cubo de Rubik, por ejemplo. Y son chicos peruanos. Y de fútbol de mesa también. Y se van a la China y los reciben como el trey de rojo. Exactamente. Llenan estos locales, ahí tienen hasta... La danza deportiva. Y son chicos peruanos y que son unos tranes. La danza deportiva, que es una federación internacional, tampoco. La danza deportiva, que es en todas partes del mundo, es un deporte masivo, donde bailan ballroom, es lindo, tampoco. O sea, acá no se promueve el deporte, ahí te das cuenta, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta conceptual a Paloma Nocera. Ella, como congresista, porque aquí lo que estamos tratando de buscar nosotros es que el deporte tenga una evolución. Definitivamente, el deporte es salud y es educación. Es el trabajo generacional de las nuevas promociones de niños y jóvenes en el futuro. Y la preocupación es esa, latente. Estamos proponiendo, por ejemplo, hace mucho tiempo, la creación del Ministerio del Deporte, que creo que eso se va cayendo ya de maduro. Hay opiniones favorables como la Pineda Nocera y otros congresistas que hemos consultado. Y otros dirigentes. O sea, se está haciendo una corriente porque el Estado, el Estado peruano nunca adoptó una política de Estado relacionada al deporte. Han pasado tantos presidentes y todos con la misma lectura, con la misma verborrea, y nunca se ejecutó nada. En estos momentos, ¿cómo percibe Paloma Nocera en el ámbito congresal, con sus colegas, amigos, el Congreso? ¿Hay, vamos a decir, esa corriente favorable en este sentido, lo que estoy refiriéndome? Yo lo veo más como lo que decían sobre los panamericanos, ¿no? O sea, que él no se puede, él no es la primera respuesta. Claro. Pero al final esa decisión depende más del Ejecutivo, ¿no? Así nosotros lo declaremos interés nacional, que es importante que haya la creación de un Ministerio del Deporte, al final el Ejecutivo ve si la toma o la deja. Lo que dice, cuente con nuestro respaldo en todo, o sea, a nivel personal, digo, y también institucional. Creo que lo que usted quiere hacer es presentar nuevamente la ley, es el camino correcto. Hay que hacer una nueva ley del deporte, con los cambios y análisis que usted crea conveniente, en base a toda la gente vinculada al deporte. Porque hay muchas cosas que la gente podría aportar, pero no le dan la oportunidad de escucharlo, no le dan la oportunidad de escucharlo. Hay mucha gente, pero lamentablemente hay un grupo que no permite esa... ojalá que usted lo haga. Tengo un tema... un segundito. Hay un tema fundamental, que ya lo hemos abordado en este programa y es mérito de Raúl, el deporte escolar. Sin deporte escolar no hay deporte a futuro. De acuerdo. ¿Cómo hacer que ese sector no lo haga un ente burocrático como una oficina del Ministerio de Educación? ¿Cómo lograr que el deporte escolar forme parte de la base de la pirámide deportiva del país? Bueno, ahora hay un proyecto de ley en el que están proponiendo que haya un viceministerio dentro del Ministerio de Educación para poder ver todo el tema del deporte escolar. Si se crease un Ministerio del Deporte, habría que ver también cómo lo unimos, ¿no? Ya quedaría de lado. Pero sí, necesitamos trabajar en las bases porque vincularlo no solo a la actividad deportiva, sino que acá en nuestro país el problema es mucho más complejo, si no vamos a otras regiones, por el tema de la salud, de la nutrición. Sí, hay un trabajo amplio que tenemos que hacer ya con una visión hacia el futuro. Muy bien. Qué pena que el tiempo nos haya vencido. Vamos a agradecerle a Paloma Noceda, campeona mundial en motonáutica. Yo sé que ahora está un poquito cortada por el trabajo congresista, pero va a reponer nuevamente su actividad motonáutica. Y campeona mundial en paciencia también. Y paciencia también. Así que estamos seguros. Con el tema del deporte escolar, perdón, también en la ley que se aprobó para la promoción del talento deportivo, nosotros hemos incluido el uso del fondo pro deporte escolar, porque actualmente existe un fondo que no se usaba, cuando revisamos la ley tenía como cuatro años sin usarse y ya se había acumulado el fondo y que debía ser para la implementación de infraestructura, pero era todo un consejo que tenía que ver el tema de cómo asignar los recursos del fondo pro deporte escolar. Entonces lo que nosotros vimos es que, de agregarle otro punto, que si no se disponía de ese fondo en el plazo de dos años, en infraestructura o los planes que ellos tuviesen, que ese fondo sí pudiera ser asignado a los alumnos que participan en el deporte escolar y que a veces se piden, ah, necesito ir a un campeonato en Chile, y el papá no tiene para pagar el pasaje y al chico se le cortan las alas antes de haber despegado un poco siquiera. Muy bien. Bueno, a Paloma no le cortan las alas, pues, Paloma sigue... Vamos volando. Muy bien. Paloma, no sea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Éxitos en tu trabajo congresal y, por supuesto, en los tuyos, en la motonáutica, donde eres campeona mundial. Muchas gracias.